La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remor Dossain, tu podcast de audiolibros. El túnel de Ernesto Sábato 21. Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. 22. Generalmente, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos, siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación, me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho, busco a las prostitutas. Y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban, que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia, abajo, me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones. No fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin embargo uno puede liberarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad antes que aniquilar la fantasmagoría por un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor. Termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión, que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende, observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que esas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato, estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora. Cuando me atendieron, después de haber llamado durante unos cinco minutos, me quedé paralizado, sin abrir la boca. Colgué el tubo, despavorido. Salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención, pedí una ginebra y mientras la bebía, me propuse volver a mi casa. Al cabo de un tiempo bastante largo, me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí. 22. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo, lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarme en pájaro, en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies. Vi cómo se convertían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal, decidí referir lo que me había hecho. Aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor, comencé a contar todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño, quizá por lo que encerraba de humano. Y lo que era infinitamente peor, mis amigos no oyeron ese chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro. Por el contrario, parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. 23. Como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación, de pie, bañado en un sudor frío. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono. Me dijeron que se había ido a la estancia. Quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecía echado en la cama, sin decidirme a nada, hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor. Estaba condenado, con justicia, a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces, sin que llegara respuesta. Le envié una segunda carta, y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última, decidí relatarle todo lo que había pasado aquella noche que siguió a nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa, de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo, y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta, y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta, certificada, estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, sino con la maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco preparé una valija, una caja de pinturas, y corría a la estación Constitución. 24. La estación Allende es una de esas estaciones de campo con unos cuantos paisanos, un jefe en mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó, ¿usted es el señor Castel? No, respondí serenamente, no soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar mediodía o cosa así. Resolví con mal humor reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente, soy el señor Castel. El chofer me miró con asombro. Tome, le dije, entregándole mi valija y mi caja de pinturas. Caminamos hasta el auto. La señora María ha tenido una indisposición, me explicó el hombre. Una indisposición, murmuré con sorna. ¿Cómo conocí estos subterfugios? Nuevamente me acometió la idea de volverme a Buenos Aires, pero ahora, además de la espera del tren, había otro hecho. La necesidad de convencer al chofer de que yo no era efectivamente Castel, o quizá la necesidad de convencerlo de que, si bien era el señor Castel, no era loco. Medité rápidamente en las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que, en cualquier caso, sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de volverme? Era fácil de prever porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María. Sufriría horriblemente por no verla, no podría trabajar, y todo en honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética porque jamás pude comprobar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido con Allende, creo haber dicho ya que son primos. Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé. Este pensamiento me alegró, al menos así lo creí en ese instante. Me recibió con una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una boquilla larguísima. Tenía acento parisiense, se llamaba Mimi Allende, era malvada y miope. ¿Pero dónde diablo se había metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de esos entes. Pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente vuelta en dirección a Hunter para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente era necesario estar en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse, pues, a escuchar y ver, y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. —¿Así que usted es pintor? —dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados, como se hace cuando hay viento con tierra. Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea. Aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. —Sí, señora —respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. —Castel es un magnífico pintor —explicó el otro. Después agregó una serie de idioteces a manera de elogio, repitiendo esas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. —Sólido —etcétera. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. —¿Qué pintores prefiere? —me preguntó como quien está tomando el examen. —No. Ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después que bajamos. Apenas me presentó a esa mujer que estaba sentada en el jardín, cerca de una mesa donde se habían puesto las cosas para el té. Hunter me llevó dentro a la pieza que me habían destinado. Mientras subíamos, la casa tenía dos pisos. Me explicó que la casa, con algunas mejoras, era casi la misma que había construido el abuelo en el viejo casco de la estancia del bisabuelo. —¿Y a mí qué me importa? —pensaba yo. Era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque ignoro con qué objeto. Mientras él decía algo de un reloj de sol o de algo con sol, yo pensaba que María quizá debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizá por mi cara escrutadora, Hunter me dijo, —Acá hay varios dormitorios. En realidad la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso. Recordé que Hunter era arquitecto. Habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. —Este es el viejo dormitorio del abuelo y ahora lo ocupo yo —me explicó señalando el del medio, que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. —Este es su cuarto —explicó. Me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios, quizá en el cuarto de al lado. Parado en medio de la pieza no sabía qué hacer. Tuve una idea. Me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie. Me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentía una gran agitación, levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado. 25. Fue una vez en la mesa que la flaca me preguntó a qué pintores prefería. Cité torpemente algunos nombres. Van Gogh, el greco. Me miró con ironía y dijo, como para sí, tiens. Después agregó, a mí me disgusta la gente demasiado grande. Te diré, prosiguió dirigiéndose a Hunter, que esos tipos como Miguel Ángel o el greco me molestan. ¿Es tan agresiva la grandeza y el dramatismo? ¿No crees que es casi mala educación? Yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la atención. Me indignan los excesos de dramatismo y de originalidad. Fíjate que ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, lo que me parece de gusto muy dudoso. Creo que si yo pintase o escribiese haría cosas que no llamasen la atención en ningún momento. No lo pongo en duda, comentó Hunter con malignidad. Después agregó, estoy seguro de que no te gustaría escribir, por ejemplo, los hermanos Karamazov. ¡Qué horror! exclamó Mimi, dirigiendo los ojitos hacia el cielo. Después completó su pensamiento. Todos parecen Novorich de la conciencia, incluso ese moi. ¿Cómo se llama? Sosim. ¿Por qué no decís Sosimo, Mimi? A menos que te decidas a decirlo en ruso. Ya empiezas con tus tonterías puristas. Ya sabes que los nombres rusos pueden decirse de muchas maneras. Como decía aquel personaje de una farce, Tolstoy o Tolstua, que de las dos maneras se puede y se debe decir. Será por eso, comentó Hunter, que en una traducción española que acabo de leer, directa del ruso según la editorial, ponen Tolstoy con diéresis en la i. Ay, me encantan esas cosas, comentó Alte Mimi. Yo leí una vez una traducción francesa de Chekhov, donde te encontrabas, por ejemplo, con una palabra como Ichboknik, o algo por el estilo, y había una llamada. Te ibas al pie de la página y te encontrabas con qué significaba, pongo por caso, Portieu. Imagínate que en ese caso no se explica uno por qué no ponen en ruso también palabras como Malgré o Avant. ¿No te parece? Te diré que las cosas de los traductores me encantan, sobre todo cuando son novelas rusas. ¿Usted aguanta una novela rusa? Esta última pregunta la dirigió imprevistamente a mí, pero no espero respuesta, y siguió diciendo, mirando de nuevo a Hunter. Fíjate que nunca he podido acabar una novela rusa. Son tan trabajosas. Aparecen millares de tipos y al final resulta que no son más que cuatro o cinco. Pero claro, cuando te empiezas a orientar con un señor que se llama Alexandre, luego resulta que se llama Sacha, y luego Sacha, y luego Sachenka, y de pronto algo grandioso como Alexandre Alexandrovich Bunine, y más tarde simplemente Alexandre Alexandrovich. Apenas te has orientado, ya te despistas nuevamente. Es cosa de no acabar. Cada personaje parece una familia. No me vas a decir que no es agotador, mismo para ti. Te vuelvo a repetir, Mimi, que no hay motivos para que digas los nombres rusos en francés. ¿Por qué en vez de decir Chekhov, no decís Chekhov, que se parece más al original? Además, ese mismo es un horrendo galicismo. Por favor, suplicó Mimi, no te pongas tan aburrido, Luisito. ¿Cuándo aprenderás a disimular tus conocimientos? Eres tan abrumador, tan epusant, ¿no le parece? Concluyó de pronto, dirigiéndose a mí. Sí, respondí casi sin darme cuenta de lo que decía. Hunter me miró con ironía. Yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente. Todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención todas esas idioteces, y sobre todo que las recuerde con tanta fidelidad. Lo curioso es que mientras las oía, trataba de alegrarme haciéndome esta reflexión. Esta gente es frívola, superficial. Gente así no puede producir en María más que un sentimiento de soledad. Gente así no puede ser rival. Sin embargo, no lograba ponerme alegre. Sentía que en lo más profundo alguien me recomendaba tristeza. Y al no poder darme cuenta de la raíz de esta tristeza, me ponía malhumorado, nervioso. Por más que trataba de calmarme prometiéndome examinar el fenómeno cuando estuviese solo. Pensé también que la causa de la tristeza podía ser la ausencia de María, pero me di cuenta de que esa ausencia más me irritaba que entristecía. No era eso. Ahora estaban hablando de novelas policiales. Oí de pronto que la mujer preguntaba a Hunter si había leído la última novela del séptimo círculo. ¿Para qué? Respondió Hunter. Todas las novelas policiales son iguales. Una por año está bien, pero una por semana me parece demostrar poca imaginación en el lector. Mimi se indignó. Quiero decir, simuló que se indignaba. No digas tonterías, dijo. Son la única clase de novela que puedo leer ahora. Te diré que me encantan. Todo tan complicado y detectives tan maravillosos que saben de todo. Arte de la época de Ming, grafología, teoría de Einstein, béisbol, arqueología, quiromancia, economía política, estadísticas de la cría de conejos en la India. Y después son tan infalibles que de a gusto. ¿No es cierto? Preguntó dirigiéndose nuevamente a mí. Me tomó tan inesperadamente que no supe qué responder. Sí, es cierto. Dije por decir algo. Hunter volvió a mirarme con ironía. Le dije a Georgie que las novelas policiales te revientan, agregó Mimi, mirando a Hunter con severidad. Yo no he dicho que me revienten. He dicho que me parecen todas semejantes. De cualquier manera se lo diré a Georgie. Menos mal que no todo el mundo tiene tu pedantería. Al señor Castel, por ejemplo, le gustan, ¿no es cierto? ¿A mí? Pregunté horrorizado. Claro, prosiguió Mimi, sin esperar mi respuesta y volviendo la vista nuevamente hacia Hunter. Que si todo el mundo fuera tan savant como tú no se podría ni vivir. Estoy segura que ya debes tener toda una teoría sobre la novela policial. Así es, aceptó Hunter sonriendo. No le decía, comentó Mimi con severidad, dirigiéndose de nuevo a mí y como poniéndome de testigo. No, si yo a este lo conozco bien. A ver, no tengas ningún escrúpulo en lucirte. Te debes estar muriendo de las ganas de explicarla. Hunter, en efecto, no se hizo rogar mucho. Mi teoría, explicó, es la siguiente. La novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería en la época de Cervantes. Más todavía. Creo que podría hacerse algo equivalente a Don Quijote, una sátira de la novela policial. Imaginen ustedes un individuo que se ha pasado la vida leyendo novelas policiales y que ha llegado a la locura de creer que el mundo funciona como una novela de Nicholas Blake o de Hillary Quinn. Imaginen que ese tipo se larga finalmente a descubrir crímenes y a proceder en la vida real como procede un detective en una de esas novelas. Creo que se podría hacer algo divertido, trágico, simbólico, satírico y hermoso. ¿Y por qué no lo haces? Preguntó burlonamente Mimi. Por dos razones. No soy Cervantes y tengo mucha pereza. Me parece que basta con la primera razón, opinó Mimi. Después se dirigió desgraciadamente a mí. Este hombre, dijo señalando de costado a Hunter con su larga boquilla. Habla contra las novelas policiales porque es incapaz de escribir una sola, aunque sea la novela más aburrida del mundo. Dame un cigarrillo, dijo Hunter, dirigiéndose a su prima. Después agregó, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? En primer lugar, yo no he hablado contra las novelas policiales. Simplemente dije que se podría escribir algo así como el Don Quijote de nuestra época. En segundo lugar, te equivocas sobre mi absoluta incapacidad para ese género. Una vez se me ocurrió una linda idea para una novela policial. Sans blog, se limitó a decir Mimi. Sí, te digo que sí. Fíjate, un hombre tiene madre, mujer y un chico. Una noche matan misteriosamente a la madre. Las investigaciones de la policía no llegan a ningún resultado. Un tiempo después, matan a la mujer, la misma cosa. Finalmente matan al chico. El hombre está enloquecido, pues quiere a todos, sobre todo al hijo. Desesperado, decide investigar los crímenes por su cuenta, con los habituales métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, etcétera, de esos genios de la novela policial. Llega a la conclusión de que el asesino deberá cometer un cuarto asesinato el día tal, a la hora tal, en el lugar tal. Su conclusión es que el asesino deberá matarlo ahora él. En el día y hora calculados, el hombre va al lugar donde debe cometerse el cuarto asesinato y espera al asesino. Pero el asesino no llega. Revisa sus deducciones. Podría haber calculado mal el lugar. No, el lugar está bien. Podría haber calculado mal la hora. No, la hora está bien. La conclusión es horrorosa. El asesino debe estar ya en el lugar. En otras palabras, el asesino es el mismo que ha cometido los otros crímenes en estado de inconsciencia. El detective y el asesino son la misma persona. Demasiado original para mi gusto, comentó Mimi. ¿Y cómo concluye? ¿No decías que debía haber un cuarto asesinato? La conclusión es evidente, dijo Hunter con pereza. El hombre se suicida. Queda la duda de si se mata por remordimientos o si el yo asesino mata al yo detective como en un vulgar asesinato. ¿No te gusta? Me parece divertido, pero una cosa es contarla así y otra escribir la novela. En efecto, admitió Hunter con tranquilidad. Después la mujer empezó a hablar de un quiromántico que había conocido en Mar del Plata y de una señora vidente. Hunter hizo un chiste y Mimi se enojó. ¿Te imaginarás que tiene que ser algo serio? Dijo. El marido es profesor en la facultad de Peñería. Siguieron discutiendo de telepatía y yo estaba desesperado porque María no aparecía. Cuando los volvía a atender, estaban hablando del estatuto del peón. Lo que pasa, dictaminó Mimi, empuñando la boquilla como una batuta, es que la gente no quiere trabajar más. Hacia el final de la conversación, tuve una repentina iluminación que me disipó la inexplicable tristeza. Intuí que la tal Mimi había llegado a último momento y que María no bajaba para no tener que soportar las opiniones que seguramente conocía hasta el cansancio de Mimi y su primo. Pero ahora que recuerdo, esta intuición no fue completamente irracional, sino la consecuencia de unas palabras que me había dicho el chofer mientras íbamos a la estancia y en las que yo no puse al principio ninguna atención. Algo referente a una prima del señor que acababa de llegar de Mar del Plata para tomar el té. La cosa era clara. María, desesperada por la llegada repentina de esa mujer, se había encerrado en su dormitorio pretextando una indisposición. Era evidente que no podía soportar a semejantes personajes y al sentir que mi tristeza se disipaba con esta deducción, me iluminó bruscamente la causa de esa tristeza. Al llegar a la casa y ver que Hunter y Mimi eran unos hipócritas y unos frívolos, la parte más superficial de mi alma se alegró, porque veía de ese modo que no había competencia posible en Hunter, pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, mejor dicho el sentir, que María formaba también parte de ese círculo y que de alguna manera podría tener atributos parecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.